Hasta el miércoles 7 de septiembre, padres y apoderados podrán revisar vacantes en establecimientos educacionales de la región para sus hijos e hijas en diversos niveles de escolaridad para el año escolar 2023, proceso de postulación que dio inicio el pasado 10 de agosto. Hasta la fecha, cerca de 21.000 solicitudes se han realizado solo en la región de Antofagasta, que recordemos, el sistema de postulación es para los alumnos que ingresan por primera vez al sistema educacional, deseen cambiarse de establecimiento ya sea en la misma comuna o en alguna diferente, incluso en otra región del país, así como para quienes deseen regresar al sistema educacional. Hacemos el llamado a todas las madres, padres, apoderados y apoderadas que necesiten postular a sus estudiantes al sistema de admisión escolar, lo hagan a través de la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl Antes de las 23.59 horas de este miércoles 7 de septiembre, este proceso se debe realizar para estudiantes que ingresarán por primera vez a un establecimiento público o subvencionado, para quienes quieran cambiar de establecimiento educacional, también para aquellas personas que deseen reingresar al sistema educativo. Quedan las últimas horas para que el proceso cierre, el cual se extenderá hasta las 23.59 horas de la noche del miércoles 7 de septiembre, por ello es importante que padres y apoderados revisen con tiempo los establecimientos a través del sitio web preparado para ello. En dicho sitio podrán conocer la cantidad de vacantes por comuna, establecimiento y nivel educacional, así como otras características del establecimiento como lo es el nivel de escolaridad, resultados SIMSE, academias, instalaciones, beneficios, programas, entre otros. Por ello desde la Ceremia de Educación llaman a padres y apoderados a hacer uso de este sistema de admisión y postulación escolar para asegurar un cupo para sus hijos e hijas durante el año escolar 2023. Y finalmente también para quienes están en un establecimiento que no tiene continuidad en el siguiente nivel. Decir también que es muy, muy importante informarse sobre la oferta educativa en la comuna de su interés, escogiendo ojalá al menos tres opciones, así como también revisando los cupos y por sobre todo revisando los proyectos educativos, todo esto antes de las 23.59 del miércoles 7. Es importante señalar que los resultados de las postulaciones estarán publicadas a través del mismo sitio web entre el próximo 24 y 28 de octubre del presente año y así podrá saber si su hijo o hija fue aceptado en el establecimiento al cual lo postuló. Quienes deseen revisar las vacantes, establecimientos o directamente postular tendrán hasta las 23.59 horas de este miércoles 7 de septiembre entrando al sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl Gracias. Gracias.